¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que hoy, en ningún sitio de toda España, con las restricciones que hay, aquí lo hemos notado porque habitualmente seríamos más, seguro que hoy, en ningún sitio de toda España, 17 de julio, no pasa nada, porque no estamos en contra de la ley de memoria histórica que es dentro de media hora, el 18 de julio. Pero, seguro que hoy, 17 de julio, en ningún sitio de toda España, se ha juntado tanta gente con tantos cojones y con tanto como corazón, como se ha juntado ahora en estos momentos en Valencia. ¡Gracias! 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 Vivimos momentos cruciales. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, decía esta mañana, este mundo es de locos, no tenemos que llamar patria, porque patria está mal dicho. Tendremos que llamar patria, porque patria es para todos. Cuando un país está gobernado como subnormales, es necesario que el pueblo ya no se revele, y con la revolución y con la revuelta, los tire, aunque sea, a hostias y a patadas. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven a las cinco rosas las flechas de mirar! ¡Volverá reír la primavera que por cielo, tierra y mar nos espera! ¡Arriba las cuadras a vencer que en España empieza a amanecer! ¡Viva! ¡Grande! ¡Vive! ¡Viva! Vivimos en momentos cruciales. Vivimos en momentos peligrosos para hombres y mujeres con valor. Estamos en una situación en que el mundo está cambiando un ciclo. Hasta el cambio climático está cambiando un ciclo. Estamos viviendo en una situación en que España está y creemos que está y estará al borde del caos. Con un gobierno que cuenta con unas minorías que no lo van a defender, con unos catalanes que están dispuestos otra vez a pedir la independencia, con una inflación alopante y con un mundo de globalización y de mundialización que cada vez hay más extranjeros y hay más problemas en que solamente hay una solución. Que las fuerzas nacionales se pongan en pie para defender su nación, para defender su patria, para tirar a esta gente, para acabar y poner una tercera posición. Y esa tercera posición solamente es el corporativismo nacional y lo que se llamaba antiguamente el Estado fascista. Por eso nosotros seremos las víctimas o los elegidos del mañana. Es función, es que tengamos el valor de ser y de hacer como un ejército regular lo que tenemos que hacer. Los mayores colaborando para que las cosas funcionen, los jóvenes siendo el bastión frontado a la vanguardia para que las cosas cambien. Y este será el futuro de España y en eso estamos comprometidos en esta segunda familia, que es la de la camaradería, de la unidad, del esfuerzo, de la valentía y del honor. ¡Arriba siempre España! Gracias por ver el video.